Bienvenidos a este vídeo donde os vamos a explicar cómo instalar y configurar el módulo de pop-up que podéis adquirir en nuestra tienda. Bien, lo primero de ello, necesitamos instalarlo, para ello vamos a módulos, módulos. Y como siempre, una vez que traemos aquí, le daremos a añadir nuevo módulo. Elegir un fichero, seleccionamos en este caso el nuevo archivo descargado, que lo tendremos descargado una vez hayamos finalizado la compra y pagado el pedido. Damos a abrir, subir este módulo. Bien, una vez lo tenemos, lo tenemos aquí, le damos a instalar. Y ya tendríamos instalado nuestro módulo. Para configurarlo, lo primero que nos va a permitir es si lo que tenemos es tener activo o desactivo y nos va a permitir varias opciones. Añadirle un título, el tamaño del título, el alineamiento, color del título, un texto, tamaño del texto y alineamiento y color. Y después un tipo de fondo, si lo queremos con color o con una imagen. ¿De acuerdo? Además, le podemos añadir a todo un link que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a hacer una opción, una primera opción, lo vamos a conectar con título, prueba, lo vamos a poner a 14, alineación, entrada y aquí le vamos a añadir un color claro. Dentro de aquí, prueba, texto, lo vamos a dejar en 12, lo vamos a poner también centrado y el color vamos a ponerle en 1. Vamos a hacer colores muy chillones y el tipo de fondo de momento lo vamos a dejar y lo vamos a tener que poner esto. Vale, hay que tener en cuenta que si no tiene valor, no tendrá nada, ¿vale? Aunque lo veamos en negro, que estaba antes, no tenía ningún valor. Imagen no le vamos a poner de momento. ¿De acuerdo? Le damos a guardar. Y en este caso, si vamos a nuestra tienda. Veremos que ya sale nuestro pop-up. ¿De acuerdo? Si nosotros lo cerramos, a cabo de un tiempo volvería a salir. Esto es bueno para poder presentar nuestras ofertas, nuestros mensajes, tal cual queramos. Bien, si queremos en vez de tener un color de fondo, queremos tener una imagen, lo podemos hacer fácilmente, dándole a examinar. Seleccionamos nuestra imagen y añadimos, perdón, y le damos a guardar. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer además, vamos a quitarle los textos y le vamos a añadir un enlace, por ejemplo, a Booker. Guardar. Bien, nos ha faltado cambiar una opción, el tipo de fondo. Si no le cambiamos esto a que nos cargue la imagen, no nos la cargará. Ahora, vamos a ver nuestra tienda. Vemos que automáticamente ya nos ha cargado nuestra imagen, se ha acoplado al tamaño de la imagen y lo tenemos ya aquí. Si apretáramos, veríamos que nos llevaría al link que nosotros le hemos puesto. Volviendo para atrás, si apretamos en la X y recargamos, veremos que ya no vuelve a salir. Ya lo tenemos.